¡Viva el cielo en sus centros, la tierra roja, al suelo de la vida de Dios! ¡Viva el cielo en sus centros, la tierra, al suelo de la vida de Dios! ¡Diño patria, no cienes de oliva, en la paz y a la vida te dirija, ¡Diño patria, no cienes de oliva, en la paz y a la vida de Dios! ¡Viva el cielo en sus centros, la tierra roja, al suelo de la vida de Dios! ¡Viva el cielo en sus centros, la tierra roja, al suelo de la vida de Dios! ¡Viva el cielo en sus centros, la tierra roja, al suelo de la vida de Dios! Perfecto, la pregunta es ¿Yo estoy listo? ¿Ustedes están listos? Ok, entonces quitamos la banda Y vamos a hacer fronteo regresivo De 5 a 6 a 3, ustedes me ayudan a escuchar el disparo Venga, 5 4, 3 2, 1 Vamos Con este medio maratón Y el pie Venga, el sitio 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 La mejor vibra Y agradeciendo a nuestros amigos Agradeciendo a Star De Locato in Madrid De la NBA Que también está con un carazo de grupo Venga Venga Saludos 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 A todos Saludos 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 Venga, José Carlos Saludos, amigos Y todo el éxito Allá va también nuestra amiga Luisa Colaboradora Nuestra Que también se va a echar el medio maratón Felicidades 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 Saludos a todos Saludos Saludos a todos los estados de la república Conesta Veracruy Guazata Puebla Chilтрas Dame la gente de Monterrey De Sacra heta . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!